Bueno, estamos en vivo, obviamente con Caro, con Anita, feliz día de periodista. Muchas gracias, feliz día. Y con Cristina Jerez, que estuvo ayer, pero no personalmente, sino que estuvimos viendo el proyecto de Los Bajitos que presentó Anita. Sí, nos fuimos al centro comunitario, donde Cristina es la fundadora. Que es su casa. Que era su casa y se devino en un centro comunitario, donde se daban clases de apoyo de educación, escolar. Pero obviamente con la pandemia no se pudo continuar, pero bueno, repasemos un poquito la historia y después seguimos hablando. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cuánto hace que ha arrancado Los Bajitos? Oficialmente el 4 de marzo del 2002. Cuando empezamos, esto era un patio. Mi casa empezaba allá, en aquella entrada. Ahí es donde es la oficina ahora, antes era mi dormitorio. Esta es la estrellita de primera infancia. Hoy está así, deshabitada, porque bueno, los chicos no están, no están viniendo. ¿Y las docentes? Maestras son dos, uno a la mañana y uno a la tarde. ¿Qué se necesita para las chicas que no están acá viniendo? Los profes les pasan las tareas por internet. Y es un problema para ellos, la verdad, porque los chicos acá no tienen acceso a tener una computadora en su casa. Una vez que comenzó la cuarentena, el número de chicos que nos escriben pidiéndonos ayuda disminuyó considerablemente. Pero desde el equipo de Bajitos seguimos estando presentes. Nos mantenemos en contacto permanente con las familias. Necesitamos material tecnológico para poder desarrollar los programas educativos, pero también para poder acompañar con el tipo de apoyo que necesitamos. Sería buenísimo poder conseguir este netbook, notebook. Y eso la verdad que sería una ayuda terrible. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, ¿con ganas? Sí. ¿Con ganas? Sí. Sí. Es lo divino. Ahí se planteó la necesidad, ¿no? Computadoras portátiles, sí, tabletas. Sí, todo lo que sirva para... Sirva para que ellos puedan tener contacto con las señas y poder seguir estudiando. Bueno, obviamente que en los Bajitos además comen, ahora no, pero hacen viandas. Viandas. O sea, fueron adaptándose a la cuarentena porque no había otra manera. Sí, no había otra forma. De otra manera. Sí, sí, es verdad. Tenemos 600 viandas por vía en estos momentos. Muchísima gente, la verdad. Y después, bueno, el apoyo escolar, los chicos ya se inscriben en diciembre y ya en marzo, diciembre y febrero. Y en marzo ya arrancan la cantidad de chicos que tenemos. Siempre tenemos lista de espera. Sí, sí, obvio. Muchísima. Y bueno, y ahora todo esto se les complica mucho. ¿Y qué devolución reciben de las familias? De los chicos que, bueno, que antes se iban. De los chicos, ahora en estos momentos decimos, a los chicos la verdad es que casi no los vemos. Yo al menos no los veo casi por contactos más con los padres. Los chicos no vienen. Por eso, los padres. Lo que tenemos, así como la que la nena que habló recién es Priscila, ella se maneja con el teléfono de la mamá por ahí y nos manda saludos o nos manda preguntas o nos mandan trabajos por ahí. Si hay algunas, algunos nenes les mandan trabajos para imprimir. Y bueno, nosotros, Elena nos mandan, me los mandan a mí y yo se los imprimo y se los mando. Bueno, no podemos hacerlo, se nos rompió la impresora, por desgracia. Anoten la impresora. ¡Ay, anoten! Anoten la impresora. Porque a ver, para blanquear esta situación, porque tampoco estamos escondiendo nada, nosotros presentamos estos casos para que la gente ayude, para que colabore, para que de alguna manera llegue la ayuda y nos pasa todos los fines de semana que Anita nos trae un proyecto social que llegue la ayuda. En mayor o menor grado, pero siempre se moviliza y les hace muy bien a las fundaciones u organizaciones a hacerse visibles. Sí, por eso nosotros siempre volvemos, ¿no? A la semana siguiente a ver cómo fue el desenlace de la problemática que planteamos. Por eso ayer nosotros invitamos a Pablo Aristizábal, que es un experto en educación a distancia, que arrancó mucho antes que la... Pionero de los pioneros. Ahí está en línea, ahí está en línea y lo estamos viendo también. Pablo, ¿cómo te va? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Bueno, ¿cuál fue la repercusión que tuviste vos ayer viniendo acá al programa y contando todo lo que venís haciendo desde hace tiempo con tu plataforma y con todo tu concepto de educación a distancia? ¿Qué fue lo que pasó? La verdad que fue impresionante, ¿no? Porque la gente lo ve y automáticamente me llaman, obviamente todos los conocidos y en las redes fue un impacto, ¿no? Bueno, y ayer vos generosamente te propusiste donar algo, que quiero que lo digas vos, porque yo ya lo sé, pero quiero que se lo digas a Cristina en la cara, in your face. Que le digas lo que le prometiste ayer, que es hermoso, así que acá está Cristina para que puedan charlar unos minutitos. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, todo bien. Bueno, me encanta lo que haces, te felicito. Me parece una cosa espectacular desde el punto de vista tanto de lo alimentar, pero el apoyo escolar me parece que es tan necesario. Ayer lo hablábamos ahí en el piso. Y bueno, nada, decirte que nosotros más allá de poder ayudarte con Aprender en Casa, que es la plataforma, también te proponemos capacitar a tus profesores para el uso. Y yo ayer le decía que te íbamos a mandar cinco dispositivos para que los puedas ir distribuyendo y se conecten, ¿no? Muchas gracias, la verdad que es. Muy bien, muy bien. Y a toda la gente que esté viendo este programa, que sepa que hacen falta más que cinco dispositivos, que es buenísimo lo que hace Pablo, pero queremos que tengan más. Así tengan una computadora de escritorio, no importa. Todo suma. Todo sirve, todo se adapta, el monitor de un lado, el CPU del otro. Hay muchas maneras de arreglárselas. Lo que necesitamos es conectividad para que los chicos tengan acceso a la educación que tanto nos hace falta como país. Si alguien nos está escuchando y tiene una impresora y la puede donar, también necesitamos la impresora. Sí, y antes de despedirlo a Pablo, nos ponemos en compromiso de acordar para la semana, cruzarnos y ver cómo fue la entrega de las computadoras y también esta clase que se le va a dar a los chicos, a las personas que están, a los docentes que están en el centro comunitario para que puedan utilizar las herramientas que vos utilizás en tu plataforma de educación. Gracias, y lo que hablábamos en el piso, ¿no? Fijate que la conexión que dijo ella que tenían era con el celular de la mamá y claro, habíamos hablado justo de eso con Julián, y esa es una oportunidad con esto para quintuplicarse. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, gracias Pablo, la verdad, nos ponen muy contentos y después seguirán con Anita en contacto para que se encuentren con Cristina y puedan hacer esto que estamos prometiendo. Y en la semana le damos el cierre completo. Exactamente, exactamente. Y después nos mostramos el próximo fin de semana. Obviamente. Besos grandes, Pablo, muchas gracias. Besos, gracias. Besos, muchas gracias. Chao, chicos, chao, gracias. Chao, Cristina. Bueno, Cristina, fue breve tu paso por la televisión, pero viste cómo es esto. Pero intento. Eso, productivo. Ganamos, quintuplicamos la ayuda que recibimos a través de... Siempre, un granito de arena suma, es todo suma y, bueno, bienvenido, ¿no? Bueno, y además muchos oídos seguramente de nuestro lado, de la pantalla que están escuchando y usted diga lo que usted me dice. No, 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 pero ahí está la dirección porque por ahí uno habla y la gente no presta atención y dice, ¿a dónde la llama la señora? Ahí está, info arroba los bajitos punto org punto ar y el WhatsApp que es 1147155749. Si no quiere anotar, sale una foto a la pantalla y ahí quieren los datos. A ver si se puede cambiar ese WhatsApp a vivo. Sí, decí otro teléfono. 1535993815. Pará, 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 pará. Repetimos. 1535993815. Yo ya me lo olvidé. No, no retengo. No, sí, pero no lo toco. Pobre el que está haciendo el grafes. ¡Mirá! 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 Vamos a leerlo. 1535993815 para lo que quieran colaborar con los bajitos. Cristina es la que lidera esa movida y hace falta mucho asunto. Y nos vemos en la semana, por supuesto. Muchísimas gracias por el espacio. Quédate ahí porque ¿saben qué? Yo me tengo que ir, chicos. En serio, va a dar una. Nos vemos cuando me vean. Me voy a jugar a quien quiere ser sillonario. ¡Oh!